Coripo, considerado el pueblo más pequeño de Suiza, será transformado en un hotel. Podrían pagarte 22.000 de euros por vivir en los Alpes suizos ubicado en el Valle de Berzasca y rodeado de un paraje montañoso, Coripo cuenta en la actualidad con sólo 12 habitantes. Cuenta con una plaza central, un albergue y una iglesia dedicada a la Virgen del Carmelo, alrededor de los cuales hay una cantidad considerable de casas típicas de corte rústico que se encuentran abandonadas, imagen tomada de instagram.com barra reluez y uno barra paréntesis que cierra, convertirán en hotel al pueblo más pequeño de Suiza para preservar el patrimonio de la región y de paso revitalizar su economía. La Fundación Coripo lanzó la iniciativa de transformar este pequeño pueblo en un proyecto hotelero que comenzará a operar en verano de 2019. Fabio Giacomachi, arquitecto de la Fundación, explicó cómo será la transformación. La recepción se encontrará en el restaurante del pueblo, el vestíbulo en la plaza, las pequeñas calles ejercerán de pasillos y las casas serán las habitaciones del hotel, imagen tomada de instagram.com barra reluez y uno barra paréntesis que cierra. Se calcula que la inversión durante la primera fase de este proyecto será de 3,25 millones de francos, 2,79 millones de euros. Para 2020, Coripo será parte del municipio de Berzasca, que nacerá de la unión de varias localidades pequeñas que congregará a cerca de 900 habitantes. Imagen tomada de instagram.com barra tichinoturismo barra paréntesis que cierra, convertirán en hotel al pueblo más pequeño de Suiza asterisco 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 vía Clarín. ¡Gracias!